Este es el mejor remedio que elimina para siempre el azúcar en la sangre y los triglicéridos. Cuando el organismo ya no produce la suficiente insulina, o tiene problemas para poder utilizarla eficientemente, toda la glucosa se acumula en la sangre provocando así que la persona tenga el azúcar alto y este de esa forma desarrolle diabetes. Desde hace algunos tiempos remotos mucha gente ha utilizado bastante tiempo esta receta y muchos todavía la disfrutan de sus beneficios para su salud. Este recurso te ayudará completamente a reducir el nivel de azúcar en la sangre y perder peso de manera natural. Ingredientes 2 palitos de canela 1 cucharada de clavos de olor 50 onzas barra 1.5 litros de agua hervida Preparación Debes añadir los palitos de canela y clavo de olor en el agua, y eso es todo. Mantenga siempre el remedio para 4-5 días en la nevera por lo que muchos de los ingredientes se pueden combinar bien y también liberar sus nutrientes de curación. Un decilitro del remedio es la mejor dosis diaria recomendada. Recomendada Beber esto cada mañana antes de comer o beber cualquier cosa. Cuando ya veas que no hay agua suficiente para solo 4 días más, hacer otra dosis. Repetir el tratamiento al menos 2 veces más, luego hacer un descanso de 15 días. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.